Ventanas abiertas, puerta igual Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos, ¿quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales, algo muy raro será Pues triste estoy, por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes y una multitud No sé si es de gozos o gaseosa Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautificadora como soy Sofisticada imagen mostraré De pronto lo miraré Que haya apuesto y elegante está Y mucho chocolate Comenzaremos divertido Lo que es raro en verdad Nada como antes y como nunca Finalmente y como nunca Finalmente y como nunca Alguien en verdad Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Existe la ocasión Existe la ocasión Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero eso y nada más Eso y nada más No puedo resistir Y algo se deshacer Esas puertas deben ya Abrir Abrir Finalmente y como nunca Mis sueños se hacen realidad No ha llegado siempre debes ser Tal vez ya no haya soledad Y encuentre la paz Tu has de abrir tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá Ventanas abiertas, puerta igual Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos, ¿quién lo iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues triste estoy, por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes de una multitud No sé si estoy gozosa o casuosa Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautificadora como soy Sofisticada imagen Sofisticada imagen mostraré Diversión Finalmente y como nunca Finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón 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 Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos ¿Quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues triste estoy Por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes de una multitud No sé si estoy gozosa o gaseosa Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautificadora como soy Sofisticada imagen mostraré De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate cuere Conversaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes ya será Finalmente y como nunca Magia pura Diversión Finalmente y como nunca Alguien en mi Alguien en mi Pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero eso y nada más Eso y nada más No puedo resistir Y algo se deseas ir Esas puertas deben ya Abrir Abrir Finalmente y como nunca Mi sueño Mi sueño se hace realidad Mi sueño se hace realidad Llegar siempre debes ser Tal vez ya me haya soledad Que encuentre la paz De abrir tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá Ventanas abiertas, puerta igual Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos ¿Quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin la reja se abrirá Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues triste estoy Por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailése una multitud No sé si estoy gozosa o gaseosa Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautificadora como soy Sofisticada imagen mostraré De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate Comenzaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes ya será Finalmente y como nunca Finalmente y como nunca Magia pura Diversión Finalmente y como nunca Alguien en mí pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero eso y nada más Eso y nada más No puedo resistir Y algo se deshacer Esas puertas deben ya Abrir Abrir Finalmente y como nunca Mi sueño se hace realidad No ha llegado siempre debe ser Tal vez ya no haya soledad Y encuentre la paz No has de abrir tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá Ventanas abiertas Puerta igual Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos ¿Quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin Las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues triste estoy Por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes de una multitud No sé si estoy gozosa o gaseosa Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautificadora como soy Sofisticada imagen mostraré De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate Conozco tal vez al único Comenzaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes ya será Finalmente y como nunca Magia pura Diversión Finalmente y como nunca Alguien en mi pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero eso y nada más Eso y nada más No puedo resistir Y algo se deshacer Esas puertas deben ya Abrir Abrir Finalmente y como nunca Mi sueño se hace en realidad 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 Tal vez ya no haya soledad Y encuentre la paz No has de abrir tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá Ventanas abiertas Puerta igual Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos ¿Quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues triste estoy Por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca No sé si estoy gozosa o casuza Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautista adora como soy Sofisticada imagen Mostrarles De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate Comenzaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes ya será Finalmente y como nunca Magia pura Magia pura Diversión Finalmente y como nunca Alguien en mi pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti No dejes ser Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero eso y nada más Eso y nada más No puedo resistir Y algo que deseas ir Esas puertas deben ya Abrir Abrir Finalmente y como nunca Mi sueño se hace en realidad Mi sueño se hace en realidad Mi sueño se hace en realidad No ha llegado siempre debes ser Tal vez ya me haya soledad Que encuentre la paz No has de abrir tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá Ventanas abiertas, puerta igual Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos ¿Quién lo iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues triste estoy Por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes de una multitud No sé si estoy gozosa o gaseosa Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautivadora como soy Sofisticada imagen Sofisticada imagen mostraré De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate Comenzaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes Nada como antes ya será Finalmente y como nunca Magia pura diversión Finalmente y como nunca Alguien en mí pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero eso y nada más Eso y nada más No puedo resistir Y algo se deshacer Esas puertas deben ya Abrir 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 Finalmente y como nunca Mi sueño se hacen realidad Mi sueño se hacen realidad Lo que ha llegado siempre debe ser Tal vez ya no haya soledad Que encuentre la paz Que encuentre la paz Si tú has de abrir tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá Ventanas abiertas Puerta igual Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos ¿Quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues triste estoy Por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes de una multitud No sé si estoy gozosa o gaseosa Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautivadora como soy Sofisticada imagen mostraré De pronto lo miraré De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate Comeré Conversaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes ya será Finalmente y como nunca Finalmente y como nunca Magia pura Diversión Finalmente y como nunca Alguien en mi pondrá atención Si lo pienso es una locura No has de abrir No has de abrir tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero eso y nada más Eso y nada más No puedo resistir Esas puertas deben ya Abrir Abrir Finalmente y como nunca Mi sueño se hace realidad Tal vez ya no haya soledad Que encuentre la paz No has de abrir tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá Ventanas abiertas Puerta igual Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos ¿Quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues triste estoy Por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailése una multitud No sé si estoy gozosa o gaseosa Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautificadora como soy Sofisticada imagen mostraré De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate Y mucho chocolate Y mucho chocolate Conversaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes ya será Finalmente y como nunca Magia pura Diversión Finalmente y como nunca Alguien en mi pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has De abrir Tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero eso y nada más No puedo resistir No puedo resistir Esas puertas deben ya Abrir Abrir Finalmente y como nunca Mi sueño Me hace realidad Mi sueño Lo que hay en realidad Tal vez ya no haya soledad Que encuentre la paz Que encuentre la paz Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá No me detendrá Ventanas abiertas Puerta igual Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos ¿Quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será No me detendrá Pues triste estoy Por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes de una multitud No sé si estoy gozosa o gaseosa Mas me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautivadora como soy Sofisticada imagen mostraré ¡Oh! De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate ¡Muere! Conversaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes ya será Finalmente y como nunca Magia pura Diversión Finalmente y como nunca Alguien en mí pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Mas finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti No dejes ser Buena chica Tú siempre debes ser No has De abrir Tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero eso y nada más Eso y nada más No puedo resistir No puedo resistir Y algún se desistir Esas puertas Deben ya Abrir 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 Tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá Ventanas abiertas Puerta igual Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos ¿Quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues triste estoy Por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes y una multitud No sé si estoy gozosa o casuza Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único Venga la voy a vestirme hoy Cautivadora como soy Sofisticada imagen mostraré ¡Oh! De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate ¡Cumirí! Conversaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes ya será Finalmente y como nunca Magia pura Diversión Finalmente y como nunca Alguien en mi Pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca, existe la ocasión Lo que hay en ti, no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, un movimiento en falso y lo sabrán Pero es hoy y nada más, no puedo resistir, esas puertas deben ya abrir Finalmente y como nunca, mis sueños se hacen realidad Tal vez ya me haya soledad, que encuentre la paz No has de abrir tu corazón, mañana termina todo, y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca, finalmente y como nunca No me detendrá Ventanas abiertas, puerta igual, creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos, ¿quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar, en el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales, algo muy raro será Pues triste estoy, por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes y una multitud No sé si estoy gozosa o gaseosa Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautito adora como soy Sofisticada imagen mostraré De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate Conversaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes ya serás Finalmente y como nunca Finalmente y como nunca Magia pura Diversión Finalmente y como nunca Alguien en mí pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero es hoy y nada más Es hoy y nada más No puedo resistir Y algo se deshacer Esas puertas deben ya Abrir 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 Finalmente y como nunca Mi sueño se hacen realidad Mi sueño se hace realidad Mi sueño se hace realidad La noche que algo siempre debe ser Tal vez ya no haya soledad Que encuentre la paz Si No has de abrir tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá Ventanas abiertas, puerta igual Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos ¿Quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues triste estoy Por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes de una multitud No sé si estoy gozosa o graciosa Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautificadora como soy Sofisticada imagen mostraré De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate Conversaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes ya serás Finalmente y como nunca Magia pura Magia pura Diversión Finalmente y como nunca Alguien en mí pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero es hoy y nada más Es hoy y nada más No puedo resistir Y algo se deshacen Esas puertas deben ya Abrir Abrir Finalmente y como nunca Mi sueño se hace en realidad No hay chica Que siempre debes ser Tal vez ya no haya soledad Que encuentre la paz No has de abrir tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá Ventanas abiertas Puerta igual Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos Y hay tantos platos ¿Quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues triste estoy Por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes de una multitud No sé si estoy gozosa o graciosa Más me invade la emoción Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautivadora como soy Sofisticada imagen Mostraré De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate Comeré Conversaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes ya será Finalmente y como nunca Magia pura Magia pura Diversión Finalmente y como nunca Alguien en mí pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has De abrir Tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero eso y nada más No puedo insistir No puedo insistir No puedo insistir Esas puertas deben ya Abrir Abrir Finalmente y como nunca Mi sueño se hace en realidad Tal vez ya me haya soledad Y encuentre la paz Después de abrir tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá Ventanas abiertas, puerta igual Creí que ya no iba a pasar Y hay tantos platos ¿Quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues triste estoy Por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailes de una multitud No sé si es de gozos o casuza Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautivadora como soy Sofisticada imagen Sofisticada imagen Mostraré De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate Cuiré Conversaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes Nada como antes ya será Finalmente y como nunca Magia pura diversión Finalmente y como nunca Alguien en mí pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has de abrir Tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero es hoy y nada más Es hoy y nada más No puedo resistir Y algo se deshacer Esas puertas deben ya Abrir Abrir Finalmente y como nunca Tengo un movimiento en falso Tengo un movimiento en falso Mi sueño se hace en realidad Con el movimiento en falso Tal vez se abra ya soledad Y encuentre la paz Y abrí tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrá Ventanas abiertas, puerta igual Creí que ya no iba a pasar Que hay tantos platos ¿Quién no iba a pensar? Vagando siempre en este hogar En el vacío del lugar Hoy por fin las rejas se abrirán Llegarán personas reales Algo muy raro será Pues triste estoy Por fin un cambio habrá Pues finalmente y como nunca Habrá música y luz Finalmente y como nunca Bailése una multitud No sé si estoy gozosa o gaseosa Más me invade la emoción Pues finalmente y como nunca Sola no estoy Ya quiero conocerlos a todos Y si conozco tal vez al único De gala voy a vestirme hoy Cautificadora como soy Sofisticada imagen mostraré De pronto lo miraré allá Apuesto y elegante está Y mucho chocolate Finalmente y como nunca Conversaremos divertidos Lo que es raro en verdad Nada como antes ya será Finalmente y como nunca Magia pura Diversión Finalmente y como nunca Alguien en mi Alguien en mi Pondrá atención Si lo pienso es una locura Que hoy surja el amor Más finalmente y como nunca Existe la ocasión Lo que hay en ti No dejes ver Buena chica Tú siempre debes ser No has De abrir Tu corazón Un movimiento en falso Y lo sabrán Pero eso y nada más No puedo insistir No puedo insistir Y algo se desea decir Esas puertas deben ya Abrir Abrir Finalmente y como nunca Mi sueño se hacen realidad Lo que ha llegado siempre debe ser Tal vez ya no haya soledad Que encuentre la paz Que encuentre la paz De abrir tu corazón Mañana termina todo Y por eso hoy será Pues finalmente y como nunca Finalmente y como nunca No me detendrán 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 Gracias.